Bueno, es una crisis muy compleja que ha tocado muchos sentimientos por parte de Rusia, por parte de los ucranianos. La gente está muy impresionada de que esto está pasando entre, digámoslo así, países hermanos. La Universidad del Magdalena propició un espacio de reflexión y debate sobre la crisis y escalada del conflicto ruso-ucraniano, donde analistas invitados realizaron un abordaje geopolítico, histórico y cultural durante la Cátedra Abierta Rafael Celedón. La Cátedra Rafael Celedón nos sigue sorprendiendo. Es una cátedra actual, una cátedra que se centra en los puntos de actualidad y a revisar cómo la universidad, como espacio académico, se conecta con su territorio, con lo nacional y con lo internacional. Bueno, evidentemente que este tipo de espacio permite conocer acerca de los conflictos, en este caso el conflicto mundial de Ucrania. Y en la medida que uno obtiene conocimiento de las cosas, va generando la capacidad para argumentar. Claramente va a tener unas consecuencias geopolíticas, económicas a nivel mundial. Además que está el peligro de las armas nucleares. Y bueno, esperemos que no escale más el conflicto en esta zona del Donbass y se pueda llevar a un diálogo y una solución pronta de todo. Me pareció muy interesante. Pocas veces tiene uno la oportunidad de escuchar a personas que tengan una óptica desde la visión rusa de por qué se está realizando la guerra. Aquí vimos dos panelistas que fueron capaces de actualizarnos en esa óptica, esa visión y cómo sucede el conflicto. Bueno, la verdad fue una temática bastante interesante ya que es una temática que se está dando en la actualidad. Y además nos permite ampliar nuestra visión de lo que está ocurriendo actualmente. Hemos recibido con gran sorpresa y mucho agrado la intervención de tres grandes académicos. Y bueno, para nuestra comunidad es realmente un inicio maravilloso para la Cátedra Rafael de Celedón y que va a seguir muy seguramente impactando, resonando, creando espacios de diálogo y sobre todo espacios para acercarnos al mundo. Universidad del Magdalena. Aún más incluyente e innovadora.